Hicimos un piloto de estos colegas que la gente cree que con el acompañamiento de la comisión de la Bámara, hagamos que lo que es prioritario, pero sabemos que toda una competencia hay que conocer, que permite que la gente se vuelva limitando por los institutos y desde cierra hay una mejor manera. Creo que no la va a ser privada y no la va a ser privada. Porque si alguien no es de él, porque si no va a ser de hoy, no va a ser un viviente. Y el otro tema que dice en el recono es de 200 o hace 1,5. Está en el libro de la obra, que me imagino, y con tranquilidad que le da la gente explorar su servicio. Y también hay una licencia de los artículos que se salen con la ley electoral. Entonces, el incentivo fiscal que me decía la comisión. Entonces, lo planteo es agradecerles porque no hemos logrado... Estos muchachos de los medios, sean camarógrafos o reporteros o los que trabajan en los medios, también ellos han estado interesados en eso. Entonces, lo que preguntaban ayer, aquí está publicada ya en la Gaceta. En la Gaceta, 35.097, ya el reglamento. Y hemos conversado aquí con la gente de los institutos de previsión, cooperativas, también los bancos a nivel individual, como también de AIBA, entre otros. También el RAP va a participar en todo esto. Está la comisión de bancos que nos ha venido ayudando. Andep está aquí presente. Entonces, ahora lo que viene es que los bancos terminen de afinar sus productos. Es más, por lo que he podido captar aquí entre líneas ya, ya hay algunos que están más que listos para salir ya al mercado. Ahí miran también el reglamento en digital, de tal manera que eso ya se va a empezar a distribuir para todo el mundo. Sí, insistirles, y es un consenso aquí, creo, lo que he escuchado. Es importante que los medios nos ayuden también con la campaña de comunicación para lograr educación financiera. Que no queremos que la gente vuelva a caer en este bacho. Y también, ayúdennos, por favor, a ligar el alivio de deuda con la opción de financiamiento para vivienda. Eso sería de mi parte. Solo agradecerle, don Roque, a todos, a través de usted, a todos los bancos. Entiendo que los 15 han estado trabajando también en esto. A los institutos de previsión, de igual manera. Así es de que a los usuarios finales, al ciudadano, aquí van a haber varias opciones. Deténganse un poquito, reflexionen y busquen cuál es la mejor opción. Y aprovechando que va a haber aguinaldo ahorita, también es de hacer una guaquita ahí entre el aguinaldo y también el alivio de deuda, más el bono de vivienda. Que es importante explicarle a la gente. Bono de vivienda para la vivienda normal de casa de un piso y también estamos estimulando la vivienda en edificios. O sea, apartamentos que son de 240 mil empiras el bono por cada apartamento. Y comienzan, en el caso de las viviendas normales, desde 115 mil hacia arriba. Así es de que esta es una oportunidad para hacerse también de su vivienda. Y como va a quedar, ya ha borrado su historial negativo y va a pasar al positivo, siempre y cuando aplique el procedimiento, eso le abre muchas ventajas. Y quiero reconocer que veo un compromiso aquí, tanto de la Comisión de Banca como de AIBA y de los demás participantes, en montar una campaña que permita educar más en el mejor uso de los recursos financieros. Y también el call center que ya visitaron ustedes, muchachos, 130, ahora está con... Entiendo que hemos ampliado el número porque el día que lo presentamos al público casi colapsó. Pero ustedes tienen call centers más grandes que los de nosotros también. Por ahí van a poder... Los institutos deben de poner call centers también, para atender. Bueno, hoy sería de nuestra parte, jóvenes, y vayan buscando su cooperativa, su banco, o el instituto, donde van a ir a hacer alivio de deuda. Y vamos a hablar también después de los programas de vivienda con ustedes. Gracias. Bueno, mi nombre es Dilce Guiriano, soy subdirectora del INJUPEN, la ley de alivio de deuda que ya ha sido aprobada mediante decreto legislativo y que en este momento ha sido publicado su reglamento, que fue elaborado por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, y que el presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, ha hecho ya del conocimiento tanto de la banca como de los institutos de previsión. En ese sentido, pues ya nos hemos preparado, en el caso del INJUPEN, para otorgar este tipo de crédito, dando facilidades a todos aquellos participantes o afiliados del INJUPEN que tienen dificultades crediticias para poder consolidar todas sus deudas. Eso significa que puedan tener mayor oportunidad, ¿verdad?, para salir de la central de información crediticia, pero aparte de eso, para que puedan liberar un poco su salario neto y puedan tener opción también, tanto a pagar sus deudas como adquirir su vivienda en el caso de aquellas personas que no la tienen. El INJUPEN, pues, otorga condiciones crediticias favorables, una buena tasa, una tasa competitiva, el 13.5 por ciento, solamente para esta modalidad de crédito de alivio de deuda, ¿verdad? Y, igual, ¿verdad?, en el caso de vivienda también, condiciones, pues, de buenas oportunidades para todos sus afiliados, ¿verdad? Entonces, el otorgamiento será de acuerdo a la capacidad de pago de cada participante o de cada afiliado, tanto en el crédito de alivio de deuda como en el crédito de préstamo hipotecario. Bueno, la ley establece de que cada institución o los bancos pueden establecer las condiciones crediticias, ¿verdad? La petición del señor presidente es favorecer a todos los empleados públicos, en el sentido también a los de la empresa privada, para que podamos facilitar, ¿verdad?, condiciones crediticias favorables a los participantes o a los afiliados, y en eso consiste la ley de alivio de deuda, y es liberar de la central de información crediticia a los participantes, pero también darles un respiro en lo que es su salario neto, que les permitirá, pues, en primer lugar, liberar neto para poder tener, para su sobrevivencia, pero también para poder adquirir su vivienda. Ya nosotros nos estamos preparando, ¿verdad?, para eso. Ya los, a partir de la otra semana ya pueden empezar a ir al INJUPEN para que puedan hacer su preanálisis, ¿verdad?, para que ya puedan ir viendo su capacidad, el monto al que tienen derecho, conforme a su capacidad de pago y cuáles son las cuotas que van a pagar por los montos de los créditos. 13.5 es la tasa que pagarán por el crédito que conste por esta modalidad de crédito de alivio de deuda. Muy buenas tardes, estamos muy contentos porque ya salió publicado en la Gaceta el reglamento, ya es una realidad, entonces en estos momentos los bancos están ya formando los productos que van a salir al mercado para poder que ellos puedan competir entre sí mismos y así poder ofrecer mejores condiciones de consolidación de préstamos a todos los trabajadores que demandan un salario y así sea a través de deducción por planilla. Bueno, uno de los aspectos más relevantes es que disminuye el riesgo del banco o de la institución financiera que sea al garantizar que el pago se va a hacer a través de una deducción por planilla. Eso es novedoso más allá de que algunos bancos ya están ofreciendo esos productos, pero ahora lo están ampliando. Eso significa que ahora usted no va a estar amarrado a simplemente porque su empleo tenga un convenio con un banco en particular a hacer el negocio con ese banco, sino que usted va a poder buscar la alternativa que más le convenga en cuanto a las tasas que le ofrezcan, en cuanto al monto que le ofrezcan de la cuota y en cuanto a los plazos. Los créditos que se van a poder consolidar no solo son del sistema financiero, sino que también son del sistema comercial. Por ejemplo, si usted sacó, qué sé yo, un mueble o una lavadora en el sistema comercial, entonces esos créditos siempre y cuando usted quiera consolidarlos, entonces usted los va a poder consolidar en un solo préstamo por la institución financiera que usted desea y que mejores condiciones le brinda. Esto pone a competir al sistema financiero, como son los bancos, la sociedad financiera, las OPDFs, con también los institutos de previsión social, con las cooperativas. Entonces, eso es lo que hace que las condiciones de financiamiento mejoren. Lo que se quiere es justamente que no se pongan de acuerdo, que compitan, ¿verdad? Porque, de hecho, por eso es que la ley y el reglamento fue sabio en no determinar tasas de interés ni condiciones de financiamiento en particular, porque lo que sucede cuando se hace eso es que se pegan a ese máximo. Entonces, lo que queremos es que compitan, que las condiciones de financiamiento sean en función de la competencia, en función del negocio, en función del apetito de riesgo que tenga la institución. Y también otra cosa, los trabajadores podrán acudir a título personal a negociar esta consolidación de deuda o lo podrán hacer a título colectivo también. Ahí va a depender también de las estrategias que quieran implementar, porque a veces de repente hacerlo a título colectivo puede ser más rentable para una institución. Bueno, eso es muy bueno, eso quiere decir que ya hay instituciones financieras que están ofreciendo el producto, que inmediatamente ya lo tienen disponible, eso es bueno. Y el hecho que ya se anuncie en tasas incluso hace que los demás traten de ponerse a tono y se pongan a competir. Así que muy alegres por eso. Hemos conversado hoy y este es un producto que los bancos manejamos desde hace y hace algún tiempo. Lo importante acá es que es un producto mejorado y sin duda que lo vemos como una oportunidad. La gente va a poder, los que así lo deseen, va a poder ir a los bancos o a otros entes financieros a buscar una posibilidad de readecuar sus deudas en función de sus intereses. Lo interesante acá es que creo que hay varios beneficios. Uno es que la gente va a poder ordenar sus finanzas y poder optar a tener un crédito en el sistema financiero. El hecho de que sea con deducción de planilla creo que enriquece el producto y todos los bancos del sistema bancario nacional asociados en AIBA lo hemos visto como una buena oportunidad, como una buena iniciativa y como algo que podrá traer beneficios a personas que hoy tienen alguna dificultad en su situación de crédito. Mire, lo importante acá es que en Honduras hay 15 bancos comerciales. Aparte de eso están las cooperativas, están los fondos de pensiones. Entonces la gente va a escoger la opción que más les conviene y también los bancos dentro de su política de crédito y su apetito de riesgo van a establecer las condiciones de estos financiamientos. Apenas ahora salió publicado el reglamento. Entonces lo importante es que van a tener opciones y cada banco va a establecer una tasa de interés que va a ser fijada por el mercado, como ha sido todo en el país. Así es que esa es una ventaja grande porque no solamente es el sistema bancario, sino que también hay otras gentes como fondos de pensiones, cooperativas, etcétera, que también son jugadores importantes en el mercado financiero y que la gente va a tener la oportunidad de seleccionar la opción que más les convenga. La gente podrá, si tienen deudas comerciales también, podrá consolidarlas ahí también.